¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces Pero se importa que lo tiempo es mío, tú no te cabieras, tú no así pareces Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, salga con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte mis besos, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegaditos Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo, no es vida de ricos, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegaditos Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' throne Buh Yo no tengo pa' boneọ